Por cosas del destino, el acordeonero y folclorista Julio Torres Tapia, desde hace más de 20 días, se encuentra en grave estado de salud en la ciudad de Cincelejo. Durante todos esos días, él y su familia han luchado por su vida, pero ese esfuerzo con el pasar de los días se ha venido agotando. Julio y su familia son de escasos recursos y los requerimientos médicos son bastante. Por ese motivo, folcloristas, amigos y músicos del Carmen preparan para este domingo una recolecta en dinero que ayude a salvar la vida de este hombre que durante muchos años representó al Carmen de Bolívar en festivales y eventos culturales y alegró muchas parrandas. Hoy Julio necesita la ayuda de todos. Miguel Meriño, músico y uno de los mejores amigos de Julio, prepara el evento del domingo y espera que todos sus amigos colaboren. En el día de ayer, la última noticia fue muy alentadora. El parte médico de la patología que le hicieron fue negativo. Y lo otro es que el trauma que él sufrió es algo que es delicado y que la situación económica de la familia no se presta para seguir con tantos gastos, ya que la patrona o los patrones no le han correspondido con nada. Entonces nosotros, mi persona como representante legal de la Asociación para el Fomento de las Artes, el Folclor y la Cultura, hemos querido organizar una colecta. No vamos a hablar de teletón porque nosotros queremos hablar de colecta en el medio en el que los carmeros, todos los que conocen a nuestro amigo Julio, se sumen y nos hagan aportes. Vamos a estar aquí en el centro del parque con un pequeño sonido, no vamos a hacer una estruendosa bulla, no vamos a hacer una cuestión muy calmada, pero que todos los carmeros de bien, que a bien conozcan a nuestro amigo, se sumen y nos hagan sus aportes para nosotros así contribuirle a la familia en los gastos que hasta el momento están llevando. El evento se realizará el día domingo 20 de octubre en el Parque Central del Carmen de Bolívar. Lo tenemos programado para el día domingo desde las 10 de la mañana aquí en el centro del parque principal. Julito Cárdenas, rey de la piqueria vallenata, a través de sus versos invitó a colaborar con Julio Torres en estos momentos difíciles de su vida. Hoy nuestro gremio se afecta, que ese hombre jamás se borre, hoy se hace una recoleta para mi amigo Julio Torres. Sí, estamos invitando a toda la ciudadanía carmera, vamos a sensibilizarnos con este artista carmero, este hombre que le ha aportado mucho a la cultura de nuestra tierra y que hoy se encuentra en dificultades. Los invito este domingo a partir de las 9 de la mañana a una colecta que le vamos a hacer a nuestro amigo para ayudarlo en este momento de dificultad. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de Leonardo Vázquez, Imer Alvis, Noticias Telemontes de María.